Pueden votar corrupción o pueden votar no corrupción. Y es así de sencillo. Y al final yo creo que a la gente no le gusta tener que avergonzarse del voto que hace. Lo del voto de pinza en la nariz, a día de hoy, cuando ya han visto que existe una alternativa útil, es que nadie está obligado a votar con la pinza en la nariz. Entonces yo creo que justo somos la solución para esas personas que decían ¿qué hago, o esto o voto con la pinza en la nariz? Pues mira, ya tienes una opción más. Y además lo estamos viendo en la calle. Y probablemente todos vosotros también cuando habléis con gente cómo cada día está ganando peso esta idea. Y además tenemos cantera. Porque yo creo que la gente ya de nuestra generación ya nos ve a nosotros como su voto más razonable. En el fondo que estamos proponiendo es una alternativa sensata. Nada distinto a lo que viven las personas en su mundo real, que es como yo le llamo, que es un mundo del que venimos, venimos del mismo. Nosotros pactaremos con quien sí lo proponga, por ejemplo. Y así en definitiva. Entonces sí que hay muchos pactos que no se llegarán a producir pero por divergencias en el programa únicamente. No por divergencias, por las siglas. Es decir, lo bueno que tienen Ciudadanos es que somos un partido que al ser nuevo no tenemos ningún complejo. Y esa falta de complejos nos puede llevar a reconocer que lo que alguien propone está bien y no va a estar más solo por el hecho de ser de unas siglas distintas al nuestro. ¿Hasta qué punto cree que puede afectar la ciudad a las siglas?